Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Entre la fluida pauta internacional que hoy tenemos, hay temas que parecen reiterativos, pero no por ello pierden el valor. Alguna vez, y no pocas veces, me oyeron decir que hay una extraña intención de cambiarle el mapa al Medio Oriente. Países que antes estaban funcionando maravillosamente, ejemplo Irak, ejemplo Libia, y con Libia era más difícil porque es un país de tribus, de nómadas, pero el coronel Gaddafi mantenía eso perfectamente y con un estándar de vida envidiable. Todos están empezando a caer o a deformarse, a volverse un caos, pero ahí sigue en pie el poderoso lobby Washington-Tel Aviv. Algunos quisieran decir Washington-Jerusalén. No, Jerusalén es una ciudad abierta y ahí coincidimos las tres grandes religiones monoteístas. Y las resoluciones de la ONU, que fueron buenas para crear el Estado de Israel, también tienen que ser buenas y respetadas para el estatus internacional de Jerusalén, guste o no guste. La ley tiene que ser igual para todos. Bueno, dicho esto, y acá no hay posiciones de desafío a nadie, es un argumento legal de Naciones Unidas. Dicho esto, en Irak las cosas se están poniendo nuevamente comprometidas, especialmente la zona del norte, acá en Mosul. Y esto es solo el comienzo, porque además el drama de los inmigrantes desde el sur del Mediterráneo hacia Europa continúa. Esto es el drama de nunca acabar. Aquellas potencias que tomaron por asalto el continente africano y después se lavaron las manos con lo que dejaron atrás, están pagando las consecuencias. Por lo demás, hay muy interesantes demostraciones de poderío entre China y sus países vecinos y las flotas como las de Estados Unidos que quieren manejarse por esas aguas como si fueran suyas, sobre todo con aquellas islas que les habíamos mostrado que eran casi promontorios rocosos y que con la paciencia y la persistencia típicamente china la fueron llenando con miles y miles de toneladas de arena. Lo apisonaron, lo aseguraron. No fue cualquier cosa lo que hicieron de volcar arena y más nada. Y luego arriba colocaron pistas de aterrizaje de valor estratégico, portaaviones naturales. Y eso genera una proyección para la imparable violencia potencial y la imparable, por otro lado, expansión de China. Aquella China a la que el imperio británico le obligó a consumir opio. Si hubiera existido la DEA, me imagino que la corona británica estaría presa ahora. Pero en fin, eso son cosas del pasado que se barrieron bajo una hermosa alfombra británica. Tampoco es cuestión de hacer grandes juicios de valor. Esto es realpolitik, así le llaman algunos. Y era la fuerza de influencia de los imperios. No todos crecieron en olor de santidad. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y confrontemos lo dicho con los hechos. Fluidas situaciones militares. El tema de nunca acabar en esta extraña gana de desestabilizar los países del Medio Oriente, donde antes se vivía muy bien. Estamos en Irak, precisamente al sur de Mosul, lo que les mostraba en el mapa. Y aquí, el tema es que Estados Unidos intenta evacuar a cabecillas del Estado Islámico, cercados en Tal Afar, mientras que en el ámbito de Irak, político federal no identificado, dice que solo quedan 800 metros para entrar en el campamento de Al-Ghazlaní, si Alá lo quiere. El comandante de las fuerzas populares iraquíes informa que Estados Unidos trata de evacuar en secreto a los cabecillas del Estado Islámico de la ciudad de Tal Afar. Es decir, ¿era un invento de Estados Unidos entonces? Todo el que quiera escapar de Daesh, del Estado Islámico, todo lo que tiene que hacer es agitar una bandera blanca y la policía iraquí les ayudará. Nosotros, la policía federal, tenemos tres tareas. La primera es liberar áreas. La segunda es ofrecer servicios y restaurar la vida normal, como la reapertura de comisarías, hospitales, oficinas gubernamentales y escuelas. Y la tercera tarea es preservar la seguridad en las áreas que hemos liberado. En cuanto al vocero que aparece después, un líder político no identificado, dice, solamente las ratas viven en estas áreas, pero prevaleceremos si Alá quiere. El comandante de las fuerzas populares iraquíes informa que Estados Unidos trata de evacuar en secreto a los cabecillas del Estado Islámico de la ciudad de Tal Afar. La intensificación del cerco en Tal Afar, al oeste de la ciudad norteña de Mosul, que señalábamos en el mapa, tienen sus guaridas como estas, ¿no? Las fuerzas populares han hecho que los estadounidenses estén tratando de salvar a los cabecillas del Estado Islámico, del Daesh, en árabe. ¿Por qué? ¿Acaso el antíteres de sus intereses geopolíticos están cercados en la zona? Y en ese sentido, el jefe de las fuerzas populares iraquí, es conocido como Al-Ashra, Al-Shabi, se dio estas declaraciones. Todo lo que se ha encontrado allí, en materia de blindados improvisados, de librería de todo tipo, dice que la intensificación del cerco de Tal Afar, al oeste de Mosul, por las fuerzas populares, ha hecho que los estadounidenses estén tratando de salvar a los cabecillas del Daesh. ¿Qué interés, entonces? ¿Quién fabricó el Daesh, el Estado Islámico? ¿Y por qué Estados Unidos quiere salvar a los cabecillas cercados en la zona? Así lo dijo Jabal al-Talibabi, uno de los comandantes de las fuerzas populares iraquíes, conocidos como Al-Ashra, Al-Shabi. Frente a esto, hay evidencia de que Estados Unidos apoya al Daesh en Irak con materiales y con personal. Este tipo de helicóptero artillado, que es una verdadera pieza de artillería volante y de cohetería volante, no es cualquier cosa. Y estas son imágenes captadas por testigos locales que revelan el apoyo aéreo de Estados Unidos táctico y cercano. El presidente iraní, en tanto, denuncia crímenes de Israel contra Palestina. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, ofrece un discurso en la sexta conferencia internacional en apoyo a la intifada palestina que arrancó el martes en Teherán. En declaraciones pronunciadas en la segunda y última jornada de la cita internacional, El presidente iraní ha puesto de relieve que desde 1948 muchas generaciones han enfrentado la guerra sin necesidad y están sin hogar en la Palestina ocupada. Ha denunciado el doble rasero de Occidente ante los crímenes israelíes y el mandatario persa ha señalado que el régimen usurpador de Tel Aviv trata de presentar la situación como algo natural. Mientras tanto, Netanyahu voló de Singapur a Sydney y se vio su vuelo alargado como en dos horas, largo vuelo, por no poder entrar en el cielo de Indonesia. Se vio obligado a tomar un desvío de dos horas, dos horas y media rumbo a Australia, porque no le dieron permiso al avión presidencial israelí, al avión del primer ministro, perdón, de sobrevolar el cielo indonesio. Su esposa debe sentir a gusto ahí, porque era una azafata de helado. Así se conocieron. El vuelo directo promedio de Singapur a Sydney dura unas ocho horas y media, pero el tiempo total de vuelo de Netanyahu fue de once horas, ya que no pudo entrar en el espacio aéreo de Indonesia, país que no tiene relaciones diplomáticas con el régimen de Israel. Un representante de Netanyahu citado por The Guardian ha confirmado la trayectoria seguida por la aeronave, pero no ha explicado por qué el avión tomó una ruta inusual, que no le permitían, desde luego, sobrevolarla. Dijeron no. Bolivia pide reconocimiento de un Estado soberano palestino. Y no están con nosotros, están contra nosotros. Y eso teníamos que haber censurado. Por eso, compañeros, lo más importante es poner las cosas en evidencia. Y en ese contexto, masacraron, violaron los derechos del pueblo palestino con mayor facilidad para ellos, con sus amigos sionistas. ¿Por qué? Porque los judíos, hermanos, eran los principales actores y empresarios que estaban en las Torres Gemelas. Pero, sin embargo, cuando ocurre el atentado, no había ninguno de ellos ahí. Y eso es una muestra de su alianza, de su alianza imperialista para seguir a oprimir a los pueblos. Bueno, esto es absolutamente cierto. Yo tuve unas conversaciones largas en esa época con un representante de los intereses de Israel que dialogábamos muy abiertamente. Y a él se le escapó en aquellos tiempos. Dijo, los nuestros no fueron a trabajar ese día. Y ahora lo decía la legislativa boliviana Romina Pérez Ramos. En Teherán, Irán, las relaciones internacionales con el enviado especial de China, Chie Yangyang, enviado especial de gobierno chino sobre la cuestión Siria, dice, China y toda la comunidad internacional esperan con interés las conversaciones de Ginebra. Después de todo, su reanudación no fue fácil y fue el resultado de los esfuerzos conjuntos de todas las partes, por lo que todas las partes deben asesorarse y atesorar el resultado de esta difícil misión de mantener el impulso de las conversaciones de paz. Irán es un poder regional y también una parte interesada en la cuestión Siria. Especialmente Irán ha ayudado recientemente a hacer posible, junto con Turquía y Rusia, la convocatoria de la conferencia de Astana. China aprecia sus esfuerzos y espera que Irán, Rusia y Turquía continúen jugando positivos roles en la aplicación del alto al fuego en Siria y prestar la debida consideración para permitir que más países se sumen en el momento oportuno. Chuma, China destaca enfáticamente el papel clave de Irán en el tema de Siria. Se refiere igualmente a los esfuerzos llevados a cabo por Irán, Rusia y Turquía para un alto al fuego en Siria. En Moscú, Lavrov, el canciller con más experiencia en el mundo, declaraba. Hemos dicho que estamos dispuestos a hablar y estamos a la espera de aclaraciones de Washington y estamos listos para revisar cualquier propuesta de cooperación en Siria y esperamos que, como dijo el presidente Donald Trump, el representante oficial de la Casa Blanca dijo que Estados Unidos está interesado en cooperar con nosotros en un arreglo de paz en Siria. La parte estadounidense dijo que está trabajando en el concepto de la creación de las llamadas zonas seguras en Siria. Esperaremos más detalles y en general creemos que tales iniciativas deben tener en cuenta la situación real sobre el terreno en Siria, donde muchos jugadores en el terreno, en esta política, están trabajando, tanto con sus propias tropas terrestres como en el espacio aéreo de Siria. Por supuesto, defenderemos cualquier iniciativa de este tipo relacionada con el territorio sirio, pero que se acuerde con el gobierno sirio. En suma, Lavrov dice que Moscú espera sugerencias de Estados Unidos para cooperación en Siria. Esto en la conferencia de prensa en Moscú que estamos viendo, donde Lavrov también dijo que la propuesta de Estados Unidos sobre las llamadas zonas seguras en Siria podría ser acordada por primera vez con el gobierno sirio. Beijing. Sergio Mattarella de visita en Beijing. Presidente italiano recibido con todos los honores. China e Italia prometen fortalecer sus relaciones. El presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo de Italia, Sergio Mattarella, sostuvieron hoy conversaciones Gran Salón del Pueblo. Esto es gigantesco. El más grande salón del mundo. Tiananmen, Guangchang Sha, Ming Li Pau, 21 Siam. La marcha legendaria. El Oriente es rojo. Con esta marcha recibieron a Nixon en aquella visita histórica que mostramos cuando la televisión era blanco y negro. China da la bienvenida a que Italia participe en la iniciativa de la franja y de la ruta, dijo Xi. Vean la altura de estos jóvenes oficiales. Nada que ver con aquellos chinitos, como algunos les llamaban. Esa es la nueva e imparable China. Y también la generación de relevo. Ahí están los niños de las primarias. China e Italia deben conjuntar sus estrategias de desarrollo e innovar en modelos de cooperación, dijo Xi a Mattarella, quien está haciendo una visita de Estado a China del 21 al 26 de febrero. China da la bienvenida a que Italia participe en la iniciativa de la franja y la ruta, dijo Xi. El presidente chino pidió una mayor cooperación en innovación tecnológica e industrial y en el área de patrimonio cultural, la promoción de la construcción de centros, precisamente, de desarrollo cultural y de enseñanza de idiomas en los respectivos países. El presidente también enfatizó que China está dispuesta a trabajar con Italia para mantener la paz, el desarrollo y la estabilidad mundiales, mediante una comunicación más estrecha sobre gobernanza económica global, el multilateralismo y la agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y compartida con el G20. China apoya la integración europea y espera que ambas partes impulsen las asociaciones China-Europa caracterizadas por la paz, el crecimiento, la reforma y la civilización y construir un mundo pacífico, abierto, incluyente y próspero, dijo Xi. Mattarella dijo que viajó a China a profundizar la asociación estratégica integral entre los dos países y que Italia espera intercambios de cooperación de alto nivel más estrechos y más comercio y más cultura compartida. Italia apoya un sistema de comercio multilateral abierto y mejorará la coordinación con China en asuntos internacionales y regionales dijo Mattarella quien agregó que Italia respalda el desarrollo de las relaciones europeo-chinas. 并集体 en el Gran Salón del Pueblo. Como una muestra de la importancia indetenible de China, no solo Italia estaba presente allí sino Francia. China y Francia acuerdan promover relaciones. El presidente de China en Xi Jinping y el primer ministro Francis Bernard Casuiner acordaron hoy en Beijing impulsar relaciones bilaterales de cooperación en asuntos globales tales incluso como el cambio climático. El presidente de China de la reunión de la reunión de la reunión para nuestra amplia colonia China. En su reunión Xi dijo que las relaciones sanas entre China y Francia satisfacen los intereses fundamentales de ambos países y pueblos y son favorables para la paz y el desarrollo mundial. Xi elogió el progreso de los vínculos desde que los dos países establecieron una asociación estratégica integral en 2014 y se refirió a la cooperación eficiente en diversas áreas y a los mayores intercambios culturales. La razón más importante para el crecimiento sin contratiempos de las relaciones China-Francia es que siempre nos respetamos, nos entendemos y tenemos en cuenta los intereses centrales y principales preocupaciones del otro y nos apoyamos en los temas principales dijo Xi. El presidente chino dio a ambas partes implementar proyectos de cooperación clave y mantener el impulso de cooperación en áreas emergentes y promover el acoplamiento del plan hecho en China 2025 con el plan Industria del Futuro de Francia. China dio la bienvenida a la participación de Francia en la iniciativa de la Franja y la Ruta y apoya a las compañías de ambos países para que cooperen en el marco de los dos países. El líder chino pidió a los dos países promover de manera conjunta la solución pacífica de los principales asuntos globales y regionales luchar contra el proteccionismo de cualquier forma y asegurar el progreso y la gobernanza global incluido el acuerdo de París sobre cambio climático. Luego en la rueda de prensa habitual el vocero de la cancillería Geng Shuang informaba hoy Quiero repetir aquí que China está realizando actividades normales de construcción en su propio territorio incluyendo el despliegue de las necesarias y apropiadas instalaciones de defensa territorial es un derecho normal bajo el derecho internacional para las naciones soberanas recuerdan lo que les conté de las islas ¿no? y el mar que generan y el espacio aéreo. China e Italia prometen fortalecer las relaciones y el desarrollo es probable y Rusia enviará una división militar a las islas que tienen disputa con Japón nada menos que las Kuriles Rusia anuncia que desplegará una división militar en las islas Kuriles objeto de disputa territorial entre Moscú y Tokio el trabajo activo continúa en la defensa de las Kuriles donde debemos desplegar una división completa este año ha declarado este miércoles el ministro ruso de defensa Sergei Shoigu esto al comparecer ante la Duma la cámara baja del parlamento ruso además ha agregado que la defensa rusa se propone también completar el despliegue de tres divisiones en la frontera sur y suroeste del país es decir son nuestras y vamos con todo el trabajo activo continúa en la defensa de las Kuriles donde debemos desplegar una división este año ha declarado el ministro ruso de defensa Sergei Shoigu la soberanía de las Kuriles situadas en el océano pacífico ha sido un punto de disputa entre Rusia y Japón desde el final de la segunda guerra mundial Rusia lanza el carguero espacial Progress MS05 ahí va rumbo a su plataforma guiado por este tren gigantesco hasta la posición de lanzamiento donde estará vertical un representante del centro de control de vuelos informó que el carguero espacial ruso Progress MS05 se separó del último en la historia de los cohetes portadores Soyuz U previo al lanzamiento los brazos gigantescos que lo mantienen en posición se abren se retiran hacia los ángulos laterales y en misión y despegue Más allá en el espacio la separación tuvo lugar a la hora prevista y el acoplamiento del carguero con la estación espacial internacional está previsto para el 24 de febrero aproximadamente a las 11.34 hora de Moscú 8.34 GMT y en régimen automático el progreso MS05 lleva a la estación espacial internacional dos toneladas y medias de diversas cargas especialmente cargas secas combustible agua y gases comprimidos además del equipamiento científico y piezas de recambio del sistema de abastecimiento vital en la nave viajan contenedores con alimento ropa medicinas productos de aseo personal para la tripulación así como algo invaluable en el espacio frutas y hortalizas el lanzamiento de este progreso fue el último para el cohete portador Soyuz U este cohete que estaba en uso desde 1973 ha sido el más utilizado con 788 lanzamientos solo 22 fallas estamos obviamente en el Vaticano el Papa Francisco habla de solidaridad y lucha contra el hambre se refirió a la dramática situación de Sudán del Sur el Papa muestra preocupación por la hambruna en Sudán del Sur y pide remedio urgente la preocupación por la hambruna que fue declarada en Sudán del Sur hizo que el Papa Francisco realizase un llamado a solucionar la situación al término de esta audiencia general en la plaza de San Pedro en nombre del Padre y del Filho y del Espíritu Santo la paz sea con vos y con tu espíritu y con espíritu tuvo sería aquí ¿no? estoy particularmente preocupado por la dolorosa noticia que viene del martirizado Sudán del Sur de esta no particular de esta no particular aprehensión la dolorosa noticia que chungono del martoriato Sud Sudán en un conflicto y un conflicto y un conflicto fratricida se suma a una severa crisis alimentaria que afecta a la región del cuerno de África que condena muerte a millones de personas incluyendo a muchos niños agregó luego ahora más que nunca debe haber un compromiso de todos no solo hablar sino contribuir con ayuda alimentaria la ayuda alimentaria debe permitir que llegue a las poblaciones sufrientes que el señor sostenga a nuestros hermanos allí y a todos aquellos que trabajan para ayudarle el obispo de Roma dijo que en este momento es más necesario que nunca el compromiso de todos y nadie debe quedarse solo en las declaraciones hay que ser concretas las ayudas alimentarias y que puedan llegar a las poblaciones que sufren con otros pontificios esto no hubiera sido aceptado ni siquiera por la vestidura las cosas están cambiando las cosas están cambiando Bueno, si esto no es un símbolo de cómo han cambiado los tiempos en el Vaticano Recuerdan que estuvimos años diciendo que el próximo Papa tiene que ser del tercer mundo Tiene que ser latinoamericano, o si no, africano Bueno, esto es lo que tenemos Y volvemos en instantes con los acontecimientos en pleno desarrollo Luego del corte habitual Lo que me permite revisar los monitores de los servicios satelitales que tenemos Nada por el momento mejora lo que les hemos prestado en pantalla Si así fuera lo bajaremos de inmediato Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo No se muevan, ya volvemos Un mundo plagado de desigualdades, abusos de poder e injusticias La periodista estadounidense Abby Martin Acompaña las luchas por los derechos humanos y las libertades civiles a nivel mundial Investigación rigurosa que revela las estrategias imperiales Desde nuestra plataforma web en inglés Llega a nuestra pantalla The Biofiles Con Abby Martin Todos los jueves Solo por Tele Sur Tele Sur Tele Sur te muestra cada semana Los avances de la ciencia y la tecnología Que innovan y mueven el mundo Eso es Atom Transmitimos desde América Latina Bienvenidos, bienvenidas La tecnología al alcance de todos Atom Todos los lunes Solo por Tele Sur Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo Y el drama del Mediterráneo de nunca acabar se repite Esta vez es sobre las costas de Libia La aparición de cadáveres de los que intentaron cruzar el Mediterráneo Hacia la vieja Europa Hacia las viejas potencias coloniales que los explotaron durante siglos Y donde no los quieren mucho Ni mucho ni nada Pero aparecen ahí flotando, el mar los devuelve Hay que ver lo que era la libia del coronel Gaddafi Jamás hubiera ocurrido esto Un país de tribus, un país de desierto Pero venían, hablaban con él y era como un padre Nadie se iba haciendo una solución Eso lo vi Llegaban en camiones, en vehículos todoterrenos Nadie se iba sin la solución Sacaron a Gaddafi y el país es un absoluto caos Lo mismo pasó en Irak Lo mismo en todos los países del Medio Oriente Hay un plan macabro De cambiar Alterar todo el Medio Oriente Y por supuesto Ya sabemos quienes son los aliados privilegiados de Estados Unidos En el Medio Oriente Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo Las imágenes no son agradables Pero es la realidad Esto es lo que ha provocado Las condiciones pésimas de vida De las viejas potencias coloniales Y lo que dejaron atrás Y los cadáveres son Los que aparecen en las costas de Libia De aquellos que intentaron Arriesgarlo en su vida Para tratar de conseguir una vida más decente En la vieja Europa En la vieja colonialista Europa Estas son las playas de Libia De hecho esto es en Zahuilla Recuperan decenas de cuerpos de inmigrantes En las playas de Libia Al menos 74 cuerpos se encontraban En la playa de Zahuilla Una nueva tragedia marítima Después de la muerte de inmigrantes Que alcanzaron un récord En la ruta del contrabando humano De Libia a Italia Durante los últimos meses Los cuerpos se encontraron Este lunes por la mañana Y los trabajadores de la media luna roja Equivalente a la Cruz Roja Era el mundo musulmán Los recuperaron entre la una Y las siete de la tarde Indicó el portavoz de la ONG Mohammed al-Misrati En la zona se encontró Un bote de goma desgarrado Señaló Se esperaba que aparecieron más cuerpos Porque este tipo de embarcaciones Suele llevar hasta 120 personas En una recarga absoluta Ahí están los guardacostas de Italia Al-Misrati había indicado antes Por error que los cuerpos Habían aparecido durante la noche La agencia publicó en su cuenta Twitter varias fotografías En las que puede verse Docenas de bolsas de cadáveres Blancas y negras Alineadas en la orilla La muerte de inmigrantes Han alcanzado una cifra récord A lo largo de la peligrosa Ruta migratoria marítima Entre Libia e Italia En el mar Mediterráneo Estos son los que tuvieron suerte Y fueron rescatados Por la guardacostiera El equivalente a los guardacostas Nuestros en Italia La ruta del tráfico De personas Desde Libia a Italia A través del Mediterráneo Dejó cifras récord De migrantes ahogados En 2016 Y Nicola semana pasada Fabrice Leggeri Director de la Agencia Europea De Guardacostera y Fronteras El año pasado Se documentó la muerte De 4.579 inmigrantes En el Mediterráneo central Una cifra que sería mucho menor De la real Indicó Leggeri En 2015 Se confirmaron 2.869 muertes Y en el 2014 Otras 3.161 En pocos signos De que la tendencia Está remitiendo Ni siquiera Durante el invierno En enero Se registraron 228 muertos Giovanna Di Benedetto Giovanna Di Benedetto En 2016 Y en enero de este año Fue un 24% Más alto Que en enero Que en enero del año pasado Cientos de inmigrantes Rescatados Llegan a Puerto Sicilian Grupo viajaba En un barco de madera Mientras que el otro grupo De inmigrantes Fue rescatado De un bote de goma Dijo el Guardacostas En el puerto de Catania Se dispone De servicios de emergencia Para prestar atención médica A los migrantes Y llevar a cabo Procedimientos de identificación Y de chiquero sanitario Varios niños Incluyendo un bebé recién nacido Podían ser vistos Entre los inmigrantes Que desembarcaron Del Guardacostas El número de menores No acompañados Que hacen el cruce Perigroso del mar Está en aumento Dijo Salven a los niños Save the children En Sicilia A través de la vocera Giovanna Di Benedetto Que acabamos de oír Hoy en día También hay varios niños Entre los migrantes Que llegan aquí en Catania Y el más pequeño Tiene solo tres semanas Y había nacido en el desierto Algunos de estos Han llegado con sus madres Con su familia Mientras que muchos otros Están solos El número de menores No acompañados Que llegan a Italia Sigue siendo muy alto Cerca de 26 mil Llegaron en 2016 Y en enero de este año El número fue 24% Más alto Respecto a enero Del año pasado El año pasado Registraron 181 mil Inmigrantes Entre Libia E Italia Y se sabe Que más de 4 mil 500 murieron En el intento Habiendo cerrado La gran medida Las travesías marítimas Entre Turquía Y Grecia El año pasado La Unión Europea Está buscando formas De frenar El flujo De inmigrantes De Libia Este mes Los líderes europeos Ofrecieron dinero A Libia Y otra ayuda Para tratar de reducir El número de personas Que salen por el Mediterráneo Del nato En el desierto Algunos de estos Son arrivados Con las mamas Con las familias Y otros Muchos de solos Hoy también Hay varios niños Entre los migrantes Que llegan a Catania Más pequeños De solo 3 semanas Ha nacido en el desierto Algunos de los cuales Han llegado con sus madres Y familia Mientras otros Están solos El número de menores No acompañados Que llegan a Italia Sigue siendo muy alto 26 mil en 2016 Y en enero de este año 24% más Que en enero del año pasado Tremendo drama humano En pleno desarrollo Ministerio de la Salud Actuando en tierra Guardacostas Actuando en el Mediterráneo El drama que golpea La conciencia De la vieja Europa Y de cualquiera Que ve estas imágenes Al fondo La embarcación De la Guardia Costiera Que es el equivalente A nuestro servicio De guardacostas El drama humano De nunca acabar En el Mediterráneo Y ni pensar Cuando llega el frío Bueno, ahora estamos En Berlín Y Tomás de Meizier Ministro del Interior De Alemania Dice Alemania aprueba el proyecto De ley que permite Acceder a móviles Y ordenadores De refugiados Aprobó el gobierno alemán Este miércoles En su consejo de ministros Un polémico proyecto De ley que endurece Su política de asilo Y facilita al mismo tiempo La expulsión De decenas de miles De refugiados A quienes le fue Denegada la petición De asilo No es pedir demasiado Responder correctamente Al Estado El cual Sigue buscando protección Y hay que ver De qué país se trata Y esto es justo El Estado Que se supone Que otorgue esta protección Compruebe Si la información Que nos está dando El inmigrante Es correcta Es correcto Y lo mejor Es hacerlo Con un pasaporte Y un documento personal Y si este no existe Y otros controles Son imposibles En el futuro Eso debería ocurrir Con la evaluación De los datos De los teléfonos Móviles de alguien Y agregó Se trata sobre todo De casos En los que por ejemplo Alguien llama A Sudán 90 veces Y viene aquí Y afirma Que es de Eritrea Hay bastantes indicios De que estamos hablando De un sudanés Y no de un eritreo Se llamó 90 veces A Sudán Y tal vez El proyecto de ley El gabinete alemán Ha coincidido hoy En el proyecto de ley Presentado por mí Sobre la mejora De la ejecución De las deportaciones La política de refugiados Del gobierno alemán Tiene dos aspectos Los que tienen Una buena oportunidad De permanecer Los que son dignos De protección La solicitud de asilo Está siendo rechazada Y que no se concede Estatuto de refugiados Si ese es el caso Deben salir De nuestro país Al exterior Alemania aprueba El proyecto de ley Que permite Acceder A los teléfonos móviles Y los ordenadores De los refugiados ¿Por qué? Porque necesitan saber Quién es Con quién se comunicó A qué viene La futura ley Es el deseo Del gobierno germano Y debe agilizar Las deportaciones Agilizar las deportaciones De los peticionarios De asilo Y también incluye Sanciones drásticas Para todas aquellas personas Que hayan facilitado Datos falsos A las autoridades En el momento De ingresar Al país El gobierno alemán Aprobó este miércoles En su consejo De ministros El polémico Proyecto de ley Que endurece Su política de asilo Y facilita Al mismo tiempo La expulsión De decenas De miles De refugiados A quienes Le fue negado La petición De asilo El contenido De la futura ley Fue negociado Hace dos semanas Entre los 16 Estados federados Que son responsables De las expulsiones Y el gobierno federal Una realidad Que facilitará Su aprobación Del Bundesrat En el Consejo Federal La aprobación Del proyecto No corre peligro En el Bundestag En el Parlamento Federal Donde la coalición De gobierno Cuenta con una Holgada mayoría Si un refugiado Como el dije Ha realizado Noventa llamadas Telefónicas De Sudán Y nos viene a decir Que él viene de Litrea Y es fácil suponer Que miente Y que es un sudanés La nueva normativa También facilita La detención Para su expulsión De todos los peticionarios De asilo Que representen Una amenaza Para la integridad física O la seguridad nacional El proyecto de ley Que contempla La posibilidad De usar Tobilleras electrónicas Para vigilar El desplazamiento De los sospechosos También está previsto Sigma Gabriel Ministro de Relaciones Exteriores De Alemania Estaban Siendo noticia Hoy ¿Por qué? Porque el ministro Alemán Ha dicho Para nosotros Es difícil entender Por qué el alto fuego En el este de Ucrania No se ha cumplido A pesar del acuerdo Del sábado Y eso se refleja En nuestras preocupaciones Alemania aumentará El gasto de defensa Pero el legado También Es importante Alemania aumentará El gasto de defensa En los próximos años Como prometió A los aliados De la OTAN Hubo presión De Estados Unidos También recuerden Sobre los aliados De la OTAN Pero el gobierno Alemán También debe mantener Su historia militar Y sus miedos Entre los vecinos europeos En mente Dijo este miércoles El 22 de febrero El ministro de Relaciones Exteriores De MacGabrie Es decir No queremos pensar Que nuestros vecinos Que nos estamos rearmando Otra vez Y que aparezcan Viejos conceptos De épocas superadas ¿No? Uno tiene que preguntar Si realmente Tranquilizará A los vecinos de Alemania Si nos convertimos En una gran potencia militar En Europa Bueno y aquí teníamos Las dos Grandes figuras femeninas Del momento Que han actuado Desde todo punto de vista En forma Muy Particular La crisis griega Se cierne Sobre la reunión De Merkel Y de Lagarde En Berlín Y eso era lo que Estaban allí Tocando Mientras tanto En el Consejo de Seguridad De la ONU Canciller de Austria Sebastian Kurz Y la Organización Para la Seguridad Y la Cooperación Europea Era noticia Sebastián Kurz Dice Señor Presidente Austria Ha asumido La presidencia De la OSCE En un momento Crítico En todas partes Hay amenazas graves Para la paz Y la seguridad La destrucción Injustificada En lugares como Siria Y el este De Ucrania Graves violaciones Del derecho internacional Y signos de aumento Del nacionalismo Y la radicalización Y el terrorismo En nuestras sociedades Y las consecuencias Y las consecuencias Son la creciente Ansiedad del pueblo Y la creciente Desconfianza Entre los estados Ante estos desafíos Nuestra presidencia Se centrará En las siguientes prioridades Primero queremos Contribuir En difundir Los conflictos Existentes Crear una plataforma Para ayudar A los estados En los esfuerzos Por combatir La radicalización Y el extremismo Violento Y en tercer lugar Haremos lo que podamos Para ayudar A reconstruir La confianza Entre los estados Participantes De la organización De la Organización Para la seguridad Y la cooperación Europea Señor presidente Los conflictos Armados Han causado Tanto sufrimiento Desplazamiento Y destrucción En partes De la zona De la OSCE Que no puede haber Soluciones militares A estos conflictos Hay que encontrar Maneras De posibilitar Soluciones políticas Uno de los temas Centrales De la OSCE Trata de la crisis En y alrededor De Ucrania El nivel De violencia Que hemos visto Hace unas semanas Es inaceptable Y sigue siendo vital Que todas las partes Se apliquen plenamente Los acuerdos De Minsk Y que repiten Estrictamente El acto de fuego Al que se han Comprometido Repetidamente En suma El canciller De Austria Se dirige A las Naciones Unidas Sobre la seguridad Sobre la seguridad Europea Erdogan Trump Sigue siendo noticia Estamos en Ankara Turquía Vocero presidencial Ibrahim Kalim Según nuestra inteligencia Ellos Unidades de protección Del pueblo Todavía están allí En Manbij Bajo el nombre Diferente Fuerzas Democráticas Sirias Estamos discutiendo Este asunto Con la administración Trump Y continuaremos Discutiéndolo Con ellos Erdogan y Trump Podrían reunirse Antes de la próxima Cumbre de la OTAN Kalim ha explicado En rueda de prensa Celebrada en Ankara Que los dos gobiernos Están ultimando Gestiones entre Erdogan y Trump Para que se reúnan A los márgenes De dicha cumbre O incluso antes Estados Unidos Hasta hace poco Era el principal Interlocutor de Rusia El mayor aliado Del gobierno De Bashar al-Hadar Para Siria Pero ha quedado Desplazado Por Turquía Nuestro presidente Asistirá a la cumbre De la OTAN Durante el mes de mayo Habrá una reunión Entre Trump Y Erdogan Pero estamos preparando Una reunión Antes de esa fecha Cara a cara Las conversaciones Por teléfono También son muy importantes Pero queremos Esa reunión Esperamos Más iniciativa De la Unión Europea Lo más pronto posible La integración En el espacio Schengen Es un derecho Del pueblo turco Que ha sido Muy retrasado En ese interés Bueno Erdogan y Trump Podrían reunirse Antes de la próxima Cumbre De la OTAN México ¿Qué pasa aquí? Ministro de Relaciones Exteriores Luis Videgaray Quiero decir De manera clara Y enfática Que el gobierno De México Y el pueblo mexicano No tienen que aceptar Las provisiones De un gobierno Unilateralmente Que quiera imponerse Al otro Quiero dejar Claro De la manera Más enfática Que el gobierno De México Y el pueblo De México No tienen por qué Aceptar Disposiciones Que de manera Unilateral Un gobierno Le quiera Imponer A otro Eso Es decir Es decir México Responde a Estados Unidos No aceptaremos Su política Unilaterales De inmigración Que no quede Ninguna duda México Y el gobierno De México No habrá De dudar En acudir A los Organismos Multilatorales Empezando Por las Naciones Unidas Para defender Conforme al Derecho Internacional Los derechos Humanos Las libertades Y el debido Proceso En favor De los mexicanos En el exterior Bueno Funcionero mexicano Señaló que No va a aceptar Disposiciones Migratorias De Estados Unidos Y no dudará En acudir A los organismos Multilaterales Empezando Por las Naciones Unidas Y en la Habana Cuba Senador Por Vermont Del partido Demócrata Patrick Leahy Es noticia También estaba El senador De Mississippi Republicano Todd Cochran Y Representantes Por Massachusetts James McGovern Y Michael Bennett De Colorado Senador Patrick Leahy Vermont Sentí que Dejo muy claro Que Cuba Quiere continuar Con las reformas Que ha comenzado Y quieren mantener Lo que es el núcleo De su país Con todo lo que se refiere A la atención De la salud Son conscientes De que tienen Un envejecimiento De la población Y deben tener El estímulo De los más jóvenes Es el consciente De este hecho De que va A ocurrir En los próximos años Hemos siempre Hemos acordado En todo Por supuesto que no Pasamos mucho tiempo Hablando de todo Desde el mundo político A nuestras familias Y quieren que las reformas Continúen Se refiere al diálogo Que ha habido Entre esta delegación De alto nivel Y las autoridades Cubanas Quieren que las reformas Continúen Luego habló El republicano Por Mississippi Tad Cochran Creo que hay una nueva Voluntad de apertura En Cuba Se están arriesgando Para ver si funcionan Creo que eso tiene Algunas personas Un poco nerviosas No saben lo que El nuevo presidente Va a anunciar O decir en el próximo minuto Espontáneos Algunos dicen Como un presidente Espontáneo Combustible Pero nos mantendrán Alerta Y los que estamos En el Congreso Que hemos estado allí Por un tiempo No vamos a dejar Que él se apodere De todo Están preocupados Por el estilo de Trump Pero habrá debates activos Y creo que el resultado Será más amplio En una serie de áreas Donde los estadounidenses Están dispuestos A arriesgarse A hacer que nuestra economía Sea más fuerte Y un éxito para los niños A ninguno en el mundo Puede gustarle todo Pero esperamos ser Un buen ejemplo en el mundo Luego el demócrata Por Massachusetts James McGovern Con muchas experiencias Ya hemos construido Sobre varias cuestiones Las enmiendas bipartidistas Pro compromiso Que han tenido Una mayoría En el comité De asignaciones Tim y otros pueden darle Mi personal punto de vista Es darles una lista A ver Qué tenía que ver Con los viajes Otros con internet Con la cámara de representantes También se aprobó Un comité de asignaciones Sobre viajes Por lo que hemos sentado Las bases para avanzar De manera positiva Es decir Los nexos entre Cuba Y Estados Unidos Deben consolidarse Afirman los congresistas Y cada quien Aporta Un poco de lugares comunes Pero también alguna cosa Michael Bennett Colorado El progreso Que se ha hecho En los últimos años Progreso Hace poco tiempo También La gente había hecho Que nunca Podría haber sucedido Ahora sucede Es algo que necesitamos Para asegurarnos De que construiremos En los meses venideros La gente en Cuba Y el pueblo De los Estados Unidos De América Tenemos esa intención Bueno Nexos entre Cuba Y Estados Unidos Deben consolidarse Afirman De una manera o de otra Los congresistas Es inevitable Que trabajemos En el mejoramiento De los nexos bilaterales Para bien de las futuras generaciones Porque este es el deseo Del sector de negocios El deseo De la comunidad Bueno Acá ya están Recibidos En la zona De la presidencia Por Raúl Y Escuchemos James McGovern Y Seth Moulton Ambos de Massachusetts Así como El encargado De negocios Ad interim De Estados Unidos En Cuba Jeffrey De Laurentiis Durante el encuentro Dialogaron sobre temas De interés Para ambos países Por la parte cubana Participaron Bruno Rodríguez Parrilla Ministro de Relaciones Exteriores Rodrigo Malmierca Díaz Ministro de Comercio Exterior Y la inversión extranjera Y José Bueno Hasta ahí nos llegó Esa información ¿Cómo se ve? Un ambiente propicio Al diálogo Y Todo lo que se hizo antes De una manera Más o menos Abierta Parecería que está Dando resultados ahora El hecho es que Cuando tantos Legisladores Y sobre todo De la Guardia Vieja De los Estados Unidos Se hacen presente En la hermosa Cuba Algo Se está poniendo Muy fluido Algunos Quieren aprovechar La oportunidad Y otros también Y desde luego Desde la República Boliviana de Venezuela Les deseamos El mejor de los éxitos Para la hermana República de Cuba Donde sabemos Que tenemos Una enorme Audiencia Y Algunos colegas No han dudado En decir que estamos En primer lugar Allí también Bueno Donde quiera que se encuentren De ese lado El receptor Aquí estamos En Venezolana De Televisión El canal Pionero De la Televisión Venezolana Y finaliza aquí Dosie El programa Decano En todo el hemisferio Occidental De la información Internacional Vía satélite Si usted quiere Comunicarse con nosotros No lo haga A través de Telesur Este programa No es de Telesur Se origina En Venezolana De Televisión Y usted Puede que lo vea Por Telesur Estamos en el estudio 3 De VTV Víctor Tango Víctor Venezolana De Televisión Y el productor Y conductor Y diseñador Y diseñador De la escenografía Y los tiros De cámara En mi época Se hablaba De producción integral Y eso es lo que Hemos logrado acá Fuimos de hecho Algo anecdótico Que estábamos comentando Con veteranos Fuimos los primeros Para no decir fui Que pararon Al presentador De noticias Recuerden ustedes Que de Walter Cronkamp A todos lados Todo el mundo Daba las noticias Sentados En un escritorio Si tenemos un escritorio Yo lo diseñé ¿Quiere mostrarlo Señor director? Vamos acá Ponchamos aquí Este escritorio Es transparente No altera Lo hice en Plexiglas Y es una de las Recursos que tenemos Para no alterar La amplitud De esta escenografía Yo soy De los que Todavía quedamos Productores integrales Es decir Que empezamos Llevando cable Atrás de una cámara Después hicimos cámara Después hicimos coordinación Después hicimos dirección Y no una carita Que se pone a leer Cosa muy respetable Porque también tengo El título de locutor Lo que otros producen Aquí en este caso El productor Es el que lo presenta Y nos ha ido bien Tenemos un pamaré Muy importante Donde quiera que se encuentren De ese lado El receptor Desde el estudio 3 De Venezolana de Televisión El canal pionero De la televisión venezolana Finaliza aquí Dosie El programa Decano De la información internacional Vía satélite Como productor Y director Les agradezco Habernos permitido Estar allí con ustedes Y les decimos Hasta la próxima oportunidad Disponga usted De las cámaras Señor director El productor El productor